Para preparar chile con carne Ingredientes Medio kilo de carne molida 400 gramos de porotos negro cocinado 4 tomates pelado en cubos 1 cucharada de pimentón molido 2 cebollas blancas en cubo Aceite 1 taza de caldo de carne Pimentón molido 1 pimentón rojo Y sal Preparación y método Se corta la cebolla y pimentón rojo en cubos Se agrega aceite en el sartén Y después se coloca las cebollas y pimentón Se sofríe por 3 minutos Hasta que las cebollas estén transparentes Luego se agrega la carne molida Los tomates picados y porotos negro Luego se añade pimentón molido Sal y pimienta a gusto Después se vacía una taza de caldo de carne Se cocina a fuego lento por 20 minutos Se puede acompañar con arroz Y ensalada de lechuga, tomate y palta Espero que les haya gustado la receta de chile con carne ¡Suscríbete al canal!